No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fuera sin decir adónde Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar Amor, no solo de pan vive el hombre y no descruzas vivo yo Solo de errores se aprende y así que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese gusto y nos decimos adiós Esto es otra vez, esto es otra vez, no Esto es otra vez, esto es otra vez, no No puedo pedir que el invierno perdone un rosal No puedo pedir a los solmos que te den veras No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y al mar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, perderte Yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar Amor, no solo de pan vive el hombre y no descruzas vivo yo Solo de errores se aprende y así que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese gusto y nos decimos adiós No te bajes, no te bajes Oye nerita mira, no te bajes De lunes a viernes que eres mi amor Déjame el sábado que es mejor Oye minera, no me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo más Yo solo soy un hombre revertido Soy como el ave que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar Amor, no solo de pan vive el hombre y no descruzas vivo yo Solo de errores se aprende y así que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Fue una tortura perderte y me duele tanto Que si así sigue llorando perderte Yo, yo no voy a llorar por ti Yo, yo no voy a llorar por ti Adiós